Bueno, acá está la peluca, ya la lavé y la peiné, con la raya al medio como me gusta a mí, ahora le hice una media colita, después en algún momento tal vez le voy a hacer algún corte o algo que me vaya gustando según cómo la voy usando. Y nada, y ahora quiero contar un poco mi experiencia con las pelucas y qué cosas tengo en cuenta desde que empecé a usar pelucas para elegirlas y para mi día a día. Yo empecé a usar peluca cuando tenía 12 años y ahora tengo 21, o sea que ya van varios años y varias pelucas que usé. Y empecé con las típicas pelucas que tienen la piel como falsa arriba y son de tiras de pelo, que son las pelucas más tradicionales, porque en ese momento no había tantas de lace front o esas cosas y más en Argentina. Esas pelucas yo no las sabía modelar bien para mí, para mi cara y nada, llevo tiempo, iba viendo qué colores me gustaban, cuáles no y en el momento yo la pasaba bien pero a veces me incomodaba un poco la peluca. Después fuimos buscando con mis papás también en internet y en todos lados a ver si había nuevas pelucas y a ver qué otros estilos de peluca había. Después de tres pelucas que usé del modelo anterior que les dije, encontré la página de Super Hair Pieces y compré la primera que fue la Mónica. La Mónica en un color, creo que dark brown, o sea era un poco más oscuro. Y la usé con raya al medio, empecé a usar pegamento, empecé a usar la cinta para fijarme y ahí empecé a tener más independencia sobre mis pelucas. Después empezó la pandemia y me había comprado la Selena como un gran cambio porque me fue muy cómodo el casco a mí. Con la pandemia también empecé a usar mucho el celu, empecé a usar mucho las redes sociales y empecé a ver la cantidad de gente que usaba pelucas. Más que nada en Estados Unidos o en otros países porque en Argentina no está mucho la cultura de usar peluca. Entonces a mí me avergonzaba un poco usar peluca. Y después me empecé a dar cuenta, toda la gente que usaba peluca, de todas las maneras que se podía estilizar la peluca, todas las cosas que se le podía hacer a tu peluca. Y la empecé a contar a la gente que yo usaba peluca. Y la gente me empezó a decir, qué bueno que usas peluca, te la podés ir cambiando, podés ir haciendo los peinados que te gusten, podés tener uno en color, otra de otro, podés hasta usar muchos colores. Y ahí yo me di cuenta de todas las potencialidades que tenía usando peluca. Y también con mi pelo natural, que es muy cortito porque tengo alopecia. Pero también aprendí a poder como vivir con mi pelo natural y con la peluca y poder compartir ambas experiencias según cómo me sienta en el día. Entonces ahora uso la peluca y siento la peluca de una manera mucho más libre. O sea, lo siento como una elección y no como algo que me dijeron que tengo que usar para encajar en ciertos lugares. Y siento también que es algo que me da mucha originalidad. O sea, que soy como una persona única porque puedo elegir mi pelo, irlo cambiando según el día. Y también me da bastante seguridad en saber que yo elijo las cosas y puedo ir como cambiando y transformando lo que yo quiero en cada momento. Bueno, nada, como tips cuando se usa peluca, yo creo que es primero no tener vergüenza y segundo no usarlo como para tapar algo. Sino que usarlo como un accesorio más, como usamos los aros o los collares o el maquillaje. Que a mí me encantan todas esas cosas. Y el pelo como también una expresión de cómo nos sentimos en ese momento, qué queremos mostrar, cómo nos queremos vestir, qué queremos hacer ese día. Y eso es de a poco también y es viendo qué es cómodo para nosotras o para nosotros. Mismo con el color de pelo, puedes ir cambiando el color de pelo. Otra cosa es que a veces tarda en acostumbrarse uno a verse con otras pelucas. Entonces eso, darse el tiempo, jugar. Yo estoy mucho en mi casa con la peluca para verme, para ver qué me gusta, qué no. Ay, esto me incomoda, esto no. Tal vez a veces el pelo en la cara me incomoda. Tal vez a veces me gusta más verme con cierto color o con otro. Y también es eso, es permitirse ir cambiando y siempre se aprende con la experiencia. Cuando tengas la primer peluca no vas a estar 100% cómoda porque vas a estar aprendiendo. Pero para mí lo importante es saber eso, que todas las modificaciones que quieras hacerle, que todas las cosas que quieras hacerle, las puedas hacer. Puedas mirar videos y pensar también en... Bueno, voy a hacer esto, pero la peluca no crece. Entonces hacerlo tranquilas, con tiempo, con paciencia. Y eso, y usar la peluca y sentirse con la peluca en libertad. Usarla como algo que nos da más fortaleza, es algo que nos da más creatividad y no como un escondite o algo así. Y más para mí, que yo tengo alopecia y tal vez a veces parece como... Ay, ¿por qué yo tengo el pelo corto y las demás personas no? Bueno, es como también asumir ciertas cosas y decir... Yo tengo el pelo corto y las demás personas no. Como algo bueno, como algo fructífero, algo productivo y lindo. O sea, yo soy única por algo en particular. Y también que el pelo, al fin y al cabo, no define nada. Y es eso, es tan solo un accesorio. Es una forma más de mostrarnos al mundo y de embellecernos. Y si un día quiero estar sin peluca, porque me siento bien sin peluca, porque me gusta ese día estar sin peluca, también lo voy a hacer, porque es eso. Es según el estado de ánimo. Ay, hoy me gusta este color, hoy no. Hoy me gusta con flequillo, hoy no. Hoy me gusta el pelo corto, hoy no. Y eso. También a mí me encantan las pelucas de pelo largo, pero en algún momento quiero alguna de pelo corto que todavía nunca tuve. Así que en algún momento voy a hacerme alguna con el corte muy cortito. Pero son como objetivos para más adelante y para ir viendo. Yo quiero tener varias pelucas que ya tengo, pero siempre uso de a una. Nunca las voy cambiando. Así que nada, esa es mi experiencia y espero que les sirva y que la puedan usar para sentirse así bien con sus pelucas y poder comprarlas pensando en ustedes y en las cosas que les gustan.